Hola chicas y chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo hoy he decidido dar un paso más en vuestras peticiones de que queréis vídeos de comida saludable nunca me lo habéis pedido tanto yo creo que ya como sabéis que estoy un poco metida en este lío entre comillas o que me he interesado más por ese tipo de temas desde que me pasó lo que me pasó yo creo que por eso hay tanto interés en que os vaya enseñando los pequeños cambios que he ido sufriendo mi vida en torno a la alimentación intentaré hacer un vídeo de las pequeñas cosas que he ido metiendo en mi dieta dentro de la normalidad la idea del vídeo de hoy básicamente va a ser desarrollar tres recetas saludables muy fáciles muy sencillas y para ello me he basado en este libro que os lo recomendé en instagram y estoy como que parece que es mi libro cada persona que entra en casa cada alguien que me dice algo yo cojo y les vendo este libro como si hubiera sido yo la autora del mismo me lo regalaron y fue como wow me encanta y dije esto es para mí o sea colorines todo esquemático bueno cuando lo veáis por dentro vais a flipar es mi estilo vea la moda total todo por puntos todo gráfico con ideas clave es que es muy yo y os lo quiero recomendar de tema de alimentación vale porque me ha encantado este libro primero porque me parece de todas las cosas que he leído de alimentación que he leído muchas me parece como el más cercano que he leído el más fácil de entender práctico como para la gente normal que tampoco somos muy gurús de la alimentación básicamente lo que hace este libro es revisar 90 super alimentos se los divide por diferentes categorías desde los cereales los frutos secos y las semillas el pescado la carne lácteos y huevo verduras frutas hierbas y especias de cada uno de esos te da información por ejemplo las zanahorias para no irnos muy lejos las zanahorias son un super alimento y dices bueno las zanahorias pues hija las zanahorias no hay que irse tan lejos a comprar cosas raras te explica porque te comien las zanahorias que contienen como se obtienen y que hacer con las zanahorias no como algunos platos saludables lo de donde viene osea os vais a reir yo te juro me quede nada con los cacahuetes es que os voy a enseñar de donde vienen los cacahuetes yo nunca me había imaginado que los cacahuetes venían aquí de debajo de la tierra tampoco quiero yo enrollaros con este tema pero si que vayáis a una librería lo miréis con lo que yo os voy a dejar por ahí os hagáis una pequeña idea también es verdad que de esta misma marca vale porque yo luego me he puesto a investigar esta editorial de K hay muchos libros también relacionados con tema de la comida tengo este otro que todavía no lo he entrado en profundidad que es comida vegetal no es que me haya vuelto vegetariana pero si que es verdad que como comemos muchísima verdura me interesó este titulo vale entonces todavía este no lo he machacado el otro es que lo tengo más machacado luego este otro que también lo tengo como que lo quiero pero todavía no me he puesto con ello pero me hizo mucha gracia de la maceta al plato porque sabéis que quiero cultivar mis propias cositas me pareció graciosa este descubrimiento de esta editorial y me gusta porque lo veo como muy de mi estilo muy fácil y muy gráfico y eso vamos a ir un poquito al grano y entonces he elegido tres recetas que eran un poco diferentes vale no son las típicas recetas vas a decir Belén es que no son las típicas no en primer lugar comemos un montón de guisantes porque estamos en temporadas y tantos comemos que yo los pelo yo veía a mi madre pelar guisantes y me parecía como guau y ahora yo por las noches hago lo mismo que hacía mi madre me pongo con un bol y me pongo a desgranar guisantes bueno y me fui aquí al apartado de guisantes para ver todas las propiedades de los guisantes son buenos para salud digestiva la sangre más sana el corazón sano reduce el colesterol malo etcétera etcétera y digo como comerlos de repente yo vi esta foto y dije me apetece un montón comerme eso entonces me pareció una forma buenísima de seguir comiendo pasta que a los niños les gusta mucho la pasta y comer verduras para no sentirme yo mal como que no comemos verduras entonces dije este es el mix perfecto que sepáis también para no daros un susto que las recetas que os pone son sugerencias que no están muy desarrolladas vale luego con vuestra imaginación y con un poco los datos que os pone aquí más o menos la elaboráis que es lo que he hecho yo así que lo primero que vamos a hacer es esa pasta con verduritas comenzamos con este plato y con los ingredientes que vais a necesitar básicamente es cualquier verdura que tengáis en casa yo tengo por un lado un poquito de acelgas que casi siempre compro el brócoli que todos los días tomo guisantes desgranados que los desgrané ayer por la noche y están un poquito aquí a remojo un poquito de zanahoria y un poquito de cebolla lo primero que voy a hacer en una cazuela va a ser freír un poquito las verduras le echamos en primer lugar la cebollita y dejamos que se empiece a sofreír cuando la cebollita ya ha pochado un par de minutos un poquito más es cuando le vamos a añadir el resto de las verduras le añadimos también la celga la celga ya sabéis que parece mucho pero luego se queda muy poquita cosa ahora mismo si no tuvierais las zanahorias ya cocidas como es mi caso es el momento también incluso con la cebolla de echarle la zanahoria y por último le añadimos también los guisantes le añadimos a continuación medio vasito de agua no os olvidéis de echarle un poquito de sal a gusto y ahora es el momento que podéis aprovechar para ir cociendo los espaguetis una vez que ya están cocidos y escurridos los espaguetis los ponemos en un bol y ahora podemos ir sacando las verduras en este caso el brócoli no es bueno que se cueza mucho yo creo que ya está de sobra y lo voy a incorporar ya directamente a los espaguetis como las zanahorias las tenía ya cocidas y las voy a echar ya para último gustito digamos todas juntas en la misma olla y esta es la pinta que veis que tiene para mí tiene una pinta buenísima y os digo que está súper rica luego lo podéis aderezar con un poquito de aceite de oliva pimienta con cúrcuma y bueno espero que sea un éxito en vuestra casa si los más pequeños ponen alguna pega para tomarse esto así le podéis siempre añadir una cucharadita de salsa de tomate pero bueno así es una forma de mezclar pasta y verduras que es muy rica y muy sana el segundo plato que vamos a hacer he elegido espárragos trilleros porque nos encantan y últimamente tomamos un montón porque están de temporada y entonces dije como puedo tomar yo los espárragos trilleros de una forma que no sea como los tomamos habitualmente que es como frititos un poquito tostaditos en la sartén y dije a ver como sugiere este libro tomar los espárragos es verdad que algunas de las recetas son un poquillo más como complejas pero bueno hija hay que animarse y cada una pues elige las que más se adaptan a su forma de comer entonces de repente vi aquí una que me pareció súper apetecible que era una fritata o sea ponerlos en fritata eso es precisamente lo que vamos a hacer vamos con la siguiente receta para que tengáis un poquito más de información los espárragos son buenos para la salud digestiva la sangre sana porque tienen mucha vitamina K y contienen ácido fólico, vitamina K, vitamina C, vitamina B1 que es lo que vais a necesitar para la siguiente receta por un lado un montón, manojito de espárragos trilleros un poquito de pimiento rojo troceado un poquito de ajo también troceado y huevos a la fritata por lo que yo he visto en internet la gente le añade de todo puedes añadirle pimiento rojo si no te gusta rojo le puedes poner verde si te apetece zanahorias le pones zanahoria o sea es un poco el concepto libre de que cada uno ponga un poco lo que le dé la gana pero que la base sea con este espárrago triguero y con unos huevos vamos a comenzar el plato echando un poquito de aceite de oliva en una sartén y comenzamos friendo un poquito de ajo lo siguiente que hacemos es añadirle el pimiento rojo y por último le añadimos los espárragos trilleros mientras tenemos los espárragos friendo vamos a encender el horno lo vamos a poner a 180 grados por arriba y por abajo otra cosita que podemos hacer es ir batiendo los huevos yo voy a hacer una fritata yo creo que de unos 3 o 4 huevos le añadimos un poquito de sal una vez que tenemos ya un poquito tostaditos los espárragos los vamos a volcar sobre una fuente de horno y el último paso va a ser echarle el huevo por encima y simplemente llega el momento de meterlo en el horno lo vamos a vigilar hasta que el huevo se gratine yo creo que le voy a poner unos 12 minutos cuando ya hemos pasado ese ratito ya hemos visto que más o menos está cuajado mmmm que rica nuestra fritata bueno este es el aspecto que veis a la fritata incluso os recomiendo que lo saquéis cuando no esté tan tan cuajado un pelín antes y una última cosita que os quería decir de la fritata perdonadme se me ha olvidado hay que echarle un montón de hierbas por encima orégano, romero, albahaca o sea todo lo que queráis comino antes de meterle al horno para que tenga un sabor más aromático a hierbas como huele y la última receta por la que me voy a decantar es esta que es una especie de tortitas de garbanzos barra hamburguesas de garbanzos porque las vi me parecieron súper originales y luego porque también los garbanzos es la típica cosa como que me estanco un poco entonces hago los garbanzos cocidos como todo el mundo luego también en ensalada que os enseñé un vídeo de ensaladas en el que incluía garbanzos os lo dejaré por ahí pues entonces dije bueno aquí tenemos unas tortitas de garbanzos que tienen una punta excelente parece la típica cosa que a mis hijos les puede gustar y efectivamente les gustó un montón porque tampoco tiene sensación de que sabe a garbanzo y eso es lo que os voy a enseñar en esta receta en esta recetilla vamos a comenzar recordando la importancia de las legumbres tal y como pone en este libro por qué te conviene salud digestiva son ricas en fibra insoluble que ayuda a mover el material de desecho por los intestinos corazón sano es una buena fuente de fibra soluble que ayuda a reducir el colesterol malo prevenir enfermedades esto me gusta un montón por eso tomamos tanta legumbre en la casa de los sueños con un menor riesgo de sufrir cáncer de mama o próstata vamos a comenzar con los ingredientes que necesitamos los garbanzos estos que veis los dejé a remojo ayer por la noche y hoy ya los he cocido para ir un poquito más rápido en la receta un poquito de zanahorias también cocidas un poquito de cebolla puede ser cruda no pasa nada no hay que freírla antes si no queréis un huevito, perejil y pan rallado para esta recetilla sobre todo para machacar los garbanzos voy a utilizar la thermomix por cierto que hace en la thermomix un café afortunato esto no es un corte publicitario esto es maxito que ha andado por aquí hay restos de café, esto va a ser una hamburguesa con aroma de café las que no tengáis thermomix no tengáis esta receta no es para mí porque yo tampoco tenía thermomix hasta hace un año y hubiera podido hacer la receta porque podéis batir con cualquier batidora vale lo que voy a hacer va a ser volcar los garbanzos la zanahoria y en el caso de que no tuvierais la cebolla picada es el momento también de echarla lo que pasa que yo ya la había picado antes por eso no la estoy echando no los voy a triturar demasiado porque me gusta que tengan cierta textura lo echamos en un cuenco imaginaos que es como si estuvierais haciendo unas burgers lo siguiente que voy a hacer va a ser batir un huevo se lo echamos a la mezcla una cucharada de pan rallado cebolla picada le vamos a añadir también un poquito de ajo en polvo para darle más sabor y perejil picadito y un chorrito de leche vamos a mezclar todo bien para que ganen consistencia como se hace a las hamburguesas le podemos añadir un poquito de miga de pan que hayamos previamente humedecido con leche os tiene que crear una masita gordita vale para que os permita moldearla vamos a coger pequeños trocitos veis con la ayuda de una cuchara la voy a volcar aquí donde está el pan rallado y vamos a moldear estas mini tortitas o mini burgers y lo último que vamos a hacer va a ser freír las hamburguesitas para que veáis lo ricas que quedan y así más o menos es como quedarían estas tortitas burgers de garbanzo mi recomendación es que lo trituréis pero no mucho o sea tiene que quedar garbanzo un poco que se note que es un garbanzo vale que no se quede como una crema de untar yo creo que hoy se me ha ido la mano con la termomix y lo he triturado de más eso que pasa que luego cuando vas a freír la tortita se desparrama es más difícil que se quede compacta ahí os lo he dicho no vaya a ser que luego me chila bronca porque se os desparrama la hamburguesa una idea para acompañar estas hamburguesas tal y como pone el libro es acompañarlo de una salsa de estilo yogur otra idea que pensaba yo es ponerlo en un hamburger o sea en un pan de burger les ponéis con un poquito de tomate un poquito de lechuga un poquito de queso incluso para que les sepa un poquito más jugosa y esas son mis ideas y hasta aquí hemos llegado con este vídeo especial estas tres recetitas de este libro de 90 super alimentos para una vida sana espero que os hayan gustado si os gustan este tipo de recetas me lo hacéis saber por favor en comentarios ya veis que son super fáciles porque realmente he ido grabando cada cosa pero os aseguro que son recetas que se hacen en un plis plas o sea son super rápidas salen muy bien y si os ha gustado darle un montón de dintos para arriba os voy a dejar el link al libro también en la descripción si lo encuentro en Amazon y nada más nos vemos en el siguiente vídeo beso hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!